Arriba, arriba, arriba Paraguay Pocotí, se perdonase en el Pauí Que sobre ayer o me a huí, ayer estaba más a ver Agradecer hoy chupé, con la pura gente Se acabó y no llegué, a recibir un guárez Se acabó y no llegué, con el Espíritu Santo Daré corrida quebrando, tu marajas abajó Agradecer hoy chupé, con la pura gente Gracias al equipo Alfa Producciones estamos llegando a su casa con esta hermosa alabanza en Guarani ¡Gracias! 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 Esta canción es nuestro dulce idioma guaraní Esta última...